Infortunio de la vida Para ser siempre esclavo del destino Ay, 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 mi vida es un martirio El dolor ha invadido toda mi alma El dolor ha invadido toda mi alma Ay, mi Dios, yo te pido que me lleves Pa' que me lleves la grita, pa' que me lleves Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo sé bien, con mi muerte no ha de falta Yo sé bien, con mi muerte no ha de falta A veces más, uno menos nada importa Falta, 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 aunque te vaya muerta Aunque me dé, yo sé que no te le falta Y que se vaya, porque me le dé, no importa Yo sé bien, con mi muerte no ha de falta Yo sé bien, con mi muerte no ha de falta A veces más, uno menos nada importa Lo de la tumba, lo de la tumba